Comodoro La ruleta te quiero llevar Roja la sangre, verde el paño de la libertad Pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía está abierta, ¿ves? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné Y toda mi vida aquí, te estoy abusando Girando la bola, va, no te vas a parar hoy Sobre mi calle estás y yo ya te coroné Y cada día trae su color Y cada noche seré un apostador El cero siempre girando alrededor Ya no creo, no creo en el azar Nada más todo esto tenía que pasar Gracias caja de empleados Propina especial ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía está abierta, ¿ves? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné Y toda mi vida aquí, estoy abusando Girando la bola, va, no te vas a parar hoy Y toda mi vida aquí, estoy abusando Y toda mi vida aquí, estoy abusando Y toda mi vida aquí, estoy abusando Ya no creo, no creo en el azar Nada más todo esto tenía que pasar